Angelina, Angelina, vuelve tus ojos a mí Angelina, Angelina, ¿por qué me tratas mal? ¿por qué me tratas así? Biquini de rosas, caderas preciosas, ardiendo su piel bajo el sol Mientras se quema, espero que sienta el fuego de mi corazón Solo mirarla, no puedo besarla, no sé si podré resistir Hoy me siento tan arrepentido De haber estimulado un amor en vano Ahora que surgió el tema y me pica la curiosidad, me gustaría saber cómo comenzó todo, la verdad Pues empezó todo con un grupo folclórico que teníamos en San Isidro, se llamaba Pigas del Sur Y que apareció Fernando por ahí un día y nos metió a todos en la cabeza que teníamos que empezar a formar un trío para tocar por hoteles Y empezábamos a ensayar en casa de Fernando Y de pronto nos picó la curiosidad de que por qué no podíamos hacer otra cosa Yo recuerdo cuando era pequeña que mis padres a lo mejor me llevaban a alguna verbena Que la música era muy diferente a la que podemos escuchar ahora en las verbenas Y quería saber un poco cómo fue ese cambio musical para ustedes también Yo recuerdo esa música, recuerdo una música de viento, una música con unas orquestas muy buenas Pero aparece una cosa nueva y aparece lo que es la música de cuerda Aparecen solamente bajos, guitarras, teclados, baterías Una música más rápida, más bailable Y eso hace algo nuevo Algo que yo creo que se grabó durante un montón de años en el corazón de mucha gente Bueno, me imagino que para ustedes al principio fue un poquito complicado Me podría decir algunas personas así que les ayudó bastante en el principio Bueno, como sabemos los principios siempre son complicados Dentro del grupo pues Fernando se encargaba de contrataciones de la orquesta Era la voz cantante de la orquesta Y fuera de la orquesta estaba también el amigo Eladio Medina Que nos dio muchos bailes en el Cine San Antonio cuando se hacían los bailes en la Sala San Antonio Y la verdad que es de agradecer todo el esfuerzo que hizo para ayudar a la orquesta Y ahora que estamos hablando un poquito sobre ustedes ¿Podría decirme más o menos cómo surgió el nombre o a quién se le ocurrió el nombre que tiene el grupo? Bueno, que el nombre de la Scorpion surgió porque cuando Carlos, el otro compañero que no pudo venir Fueron con Francisco, Francisco el palero como lo llamamos nosotros Un gran amigo y que fue digamos nuestro padrino que nos ayudó bastante en ese sentido Y fueron los dos a la caja rural para sacar el dinero Y entonces cuando iban a firmar el crédito dice bueno y esto a nombre de quién lo ponemos Tiene que haber un nombre, qué orquesta va a ser Y entonces él pues no sabía y se acordó del oro como de él Y empezó un montón ¡Qué polvo, papá, qué polvo! ¡Qué polvo en la carretera! Así gritaba Leopoldo ¡Mamadre, qué por madera! ¡Tiene el carro con Leopoldo! ¡Ay! Se subió a Juan María Por el camino decía ¡Mamadre, mire qué polvo! ¡Qué pared, el carro gritaba Leopoldo! ¡Qué polvo, papá, qué polvo!